Muy buenas mis felices y melenas, voy a coger el protector para ponerse la entidad de esto Vamos a jugar un juego llamado Sinfonia, a ver que tal está La verdad que tengo una pinta, el inicio, pues ya de por si es bastante bonito Se puede jugar con bando, así que a mi viene genial Inglés, Francia, Inglés o Franchis La verdad que... Voy a ponerlo en inglés, porque seguramente que... Bueno, no, la verdad que Francia... Hay palabras en francés que al menos tienen más intuitivo que lo que es el inglés Voy a dejarlo en francés, no, vamos a jugar en inglés Es broma, broma, eh, era broma, era broma Vamos a ver que tal está este juego Ah, ese soy yo, qué bonito soy, ¿no? El cuadrado, eh, ah, vale, voy a quitar el ratón O sea, iba a decir, eh Vale, 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 vale Vale Es una especie de pájaro Pero una especie de pájaro que... Compositor, ¿no? ¿Eso es un cascabel? Joder, pues si eso es un cascabel No quiero saber cómo será el gato del cascabel, chaval Con la música lo que es, abro... Hostia, cómo corre, ¿no? El pájaro, tío A ver... Oh, what? ¿Perdona? ¿Pero qué? Ese era mi yo malo Ese era mi yo malo Seguro Ah, amigo ¡Ja! Qué bueno Quiero coger todo No me preguntéis Si está el juego completo Porque no me acuerdo Si este lo coge completo O no lo coge completo Oye, pues es una buena... Bastante buena idea eso, eh Boing Porque estoy usando lo que es Eh... Con lo que toco Buena idea ya es, eh ¡Wiii! Lo que no sé si sea una demo Yo creo que es una demo, eh O sea, está... Eh... Esto tiene pinta, demo Espera, ¿qué hay aquí abajo? Vale Vamos a saltar por aquí Y saltaba por aquí Perfecto Menos mal que también salta alto, eh Porque me da la sensación De que este personaje Espera, tengo el de este un poco lejos Me daba la sensación De que no saltaba ¡Qué susto veo! Me daba Es que no sé por qué La sensación de que no saltaba tanto ¿Por qué hay algo? No ¿Se puede llegar ahí? Espera, caos Me imagino que se puede llegar Ah, sí Ye Ah, ¿no? Vaya Espera, espera Tengo una idea ¡No! Bueno, pues nada No me voy a detener A cogerlo todo Porque total Es un juego de prueba ¿Qué hay aquí? Nada Tampoco puedo volar Por lo que veo Y tiene gracia que hay otros estudios Que tienen El apoyo de la compañía Y Y salen a la luz En consolas O en ese tipo de cosas Míralo, míralo como mirad Así que Welcome to the symphony ¿Eh? Peilemon Ese soy yo Espera, no ¡Es mi mujer! Tío, que llego tarde Al concierto de mi mujer Todos son instrumentos de música Corazón de la sinfonía Si hay histori... ¡Eh! Vale Voy a subir ahí arriba Vale Un, dos, tres Un, dos, tres Es muy buena esa ¡Ah, vale! Me pongo nervioso Estoy en un concierto ¡Eh, eh! ¿Se ha caído? Vale ¡Eh! Iba a decir Que me han enjaurado ¡Eh! Hay uno dormido ahí, eh No puedo bajar Ya quiero bajar Que hay uno ahí dormido Igual me puede decir algo Si le despierto con la música A ver, tú Ah, no Que hay muchos dormidos Ah, que no puedo Ahora no me deja poner música Porque la peña está dormida Yo lo que estoy viendo Es que tiene plataformeo Se ve bonito No tiene historia Pero bueno O sea La mayoría de los juegos Que gustan como Dark Souls Que no tiene historia Te la tienes que buscar Así que Oh Espera ¿Cómo, cómo va esto? Vale, vale Tengo que usar lo que es Esto de aquí Esto es como Lo diré Joder, lo diré Ah, vale ¿Te mueres de un golpe? Ah, mira Pues es bueno saberlo Bueno No sé si te mueres Eh, hay otro dormido ahí Como el juego de Joder, como saltas, macho Lo diré Como el juego este De... Del tío Gilito Ah, pero que me envía Para adelante O sea Yo no controlo el salto Vale Es que estaba diciendo Joder, hace lo que le da la gana ¿Lo veis? Ahora no Pero No llevo Hostia, eh Esa zona es un poquito chunguilla Aquí no Aquí no Aquí No llevo ¡No! ¡Qué puta! ¡Ah! 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 Vale Vale No llego ahí arriba, ¿verdad? No Espera, una cosa No No, no, no llega Me imagino que luego habrá doble salto Que esto te tire más para arriba ¡Oh! ¡Ah! Pues sí que es todo musicote, ¿no? Vamos a... Vamos a traer moneditas Ahora ¡Ah! ¡Pi! 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 ¡Piri! 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 ¡Ha! Y eso no aprieta tanto por lo que es la historia nula, eh vale vale hay hambre a ver, si me pongo aquí no llego, no llego creo que tengo que ir ahí arriba que puta, sabía yo que me van a engañar en algún momento me van a engañar es que veía, hay un hueco ahí bastante bonito espera, todavía no ahora vale, no pasa nada porque me dejé uno o dos a mí no me molesta no ole, así lo he cogido yipi no, 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 no jaja, ahora sí vale, voy a decir y cómo sigo adelante es una cuerda eso, ¿no? como lo que estoy tocando yo hostia, el plataforma puro puro y duro, eh mira, menos mal he ido por el lado bueno o sea, no creo que haya enemigos simplemente es el hecho de de puro plataformeo, seguro de, de hacerlo bonito el juego pero me gusta este o sea, vamos he jugado cosas peores, eh creerme y me da igual quejarme cosas porque total tampoco lo estoy viendo en serio eh, ese tío hola musicote este es el juego de disney patrocinado por disney porque como antiguamente bueno, ahora ahora todavía sigue así, ¿no? pero disney en su momento tenía la mayoría casi todos sus estos tenían musicotes siempre hola hello, amigo mío mira, ¿quieres oír musicote de verdad? vale le he despertado pero no ha hecho nada más ¿por aquí? no perdona ¿dónde tengo que ir, amigo? ¿de dónde voy a volver? eh ha cambiado todo, ¿no? sí eso me, eso me mata si me toca hola yupi mira, ¿quieres que te toque? te toco vale he despertado lo que es todo el lugar por lo que veo mi yo oscuro está ahí vale vale me lo imaginaba esos pinchos esos pinchos están para matar ah hostia que no lo había visto tú que las bolas tienen pinchos que no lo había visto yo te sabía que eran bolas la curiosa mirale el otro tocando ¡claro que sí! musicote casi me caigo lo que no sé es a dónde quiere llegar el asunto del juego no sé a dónde quiere llegar espera, ¿me he muerto? ¿en serio me he muerto ahí? no es vaya vale vale no es que me tenga que caer ahí por lo que veo ah me ha llegado del otro lado perfecto hola compañero venga corre ¿se está dormido? ¿tengo que tocar aquí? no titín titín vale ah, vale espera ¡no! ¡qué puta! me engañó eh, pues está está divertido es un juego que yo no lo digo muy en serio a la hora que yo no pagaría pero no sé oye igual luego tiene más interés pero por ahora lo que es historia cero ¡eh! mira me está tocando mierda ¿me estáis intentando matar? ¿o qué? espera hacia abajo ¡ay mierda! que podía arriba que podía arriba que no lo había visto ya, hay que ser rápido vaya marido que te puedes dar también y que eso mata eso hace pupa y te puede matar puto control quizás no, porque puto control ya he estado teniendo ¡ajá! vaya a lo siguiente no ¡ajá! ¿me mato si me tiro ahí? vale, pues sí me mato si me tiro ahí perfecto o sea me imagino que hay que hacer ¿eh? habrá que tirarse abajo habrá que hacer esto soy una especie ya te digo soy una especie como de búho murciélago musiquero tío porque si no no lo veo o sea como se complica la cosa ¿no? 15 minutos haciendo el tonto eh quita ratón papá hola gente bien a ver ahora sí que podré hacer mi concierto ¿no? el concierto que estaba sí, ahora mira la gente ya está ahí ya no está dormida toquemos mira esa campana no estaba antes ¿no? ave maría la música como este juego tenga copyright es que de verdad me cargo el juego ¿eh? mi versión mala se ha unido a mí se ha unido a mí después de haber vencido al mal supremo el club mío malvado se ha vuelto mi aliado por el poder de la música ¿no? supongo que sí porque no lo entiendo si no tiriti tiriti yeah si es una demo que no me acuerdo yo lo terminaría aquí es un juego entero o sea ya está esto era el juego a ver voy a decir que bonito es voy a empezar voy a empezar el juego bonito es o sea es bonito o sea el pixel o como queráis llamarlo el dibujado podría haber sido a mano totalmente porque igual no lo sé es bastante bonito que tenga relación con la música también la historia pues bueno a la imaginación porque como no hay historia y la mecánica esa de usar el palete para clavarse en los sitios y luego lanzarse como un muelle me ha gustado el plataformero tampoco es muy difícil porque tampoco es que sea un juego completo así que a ver a mi me ha gustado no sé a vosotros pero como juego de como juego demo como juego completo casi 20 minutos está bien o sea está bastante bien bueno a ver es lo que digo o sea no es completo y si lo estoy jugando es porque estaba estaría gratis seguramente completo no lo sabía muchas de las veces cuando descargo juegos en Ichio no no falta pagar todos vale imagino que no he conseguido los 200 soy un compositor prodigio congratulations ah pues mira o sea no he conseguido las 200 pero pero me han premiado me han premiado oye pues nada pues sinfonía gente os dejaría ya sabéis el link abajo si me acuerdo y os lo dejo por si queréis probar y conseguir los 200 vosotros a ver si os pasa algo diferente y me decís oye pues mira si conseguís los 200 pasa una cosa y yo pues mira pues otra una manera para poder jugarlo tranquilamente así que nada mis felinos y felinas yo termino aquí el vídeo me ha gustado y me pondré a jugar otro para los domingos de demo que esto bueno no sea una demo pondré demo pero no sea una demo ha sido un juego completo así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.